Buenas a todos, hoy tenemos un plato rico, tenéis que adivinarlo. Bueno Álvaro, ¿cómo va? ¿Qué pasa por el pueblo o qué? Ay, ni tan mal, ¿eh? Tallarines, bueno son nudos de arroz, pero si lleva huevo, lleva brócoli, lleva soja, salsa de soja y más cosita. ya sea gracias por seguirme y por cierto ya somos casi 32.600 seguidores en youtube somos 32.592 así que nada estamos a 8 seguidores de los 32.600 muy bien cómo ha ido la semana que no sé si comérmelo con cuchara o contenedor tío me traiga dos cosas porque no sé por dónde como comérmelo cuando aclaría yo para mí no las cuento para mis clientes y yo como al libitum hasta donde pueda lo que mi cuerpo pida a ver sandra esco ramen con huevo cebolla brócoli soja espárrago o puerro el puerro vale hemos dicho que lleva noodles vale que me vale como ramen brócoli cebolla puerro salsa de soja y me falta un ingrediente y me faltan dos ingredientes mide y pesa lo mismo yo ni mido ni peso antes si lo hacía pero es un rollo entonces a mis clientes de hecho le enseño a no medir ni pesar así que miden y pesa las primeras semanas pero el resto de semana no pesan y miden a ver tallarines huevo brócoli soja para tan oiga patatas no lleva espinaca si lleva seta y puerro y cebolla vale falta 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 un ingrediente y no lleva ni patatas ni espinaca jeje gracias por seguirme los jugos verdes tienen pocas calorías que es un jugo verde no sé lo que son los jugos verdes te sigue faltando un ingrediente pero si también lleva tomate y acaban de decir el ingrediente que falta batidos detox es que ya tiene no sé lo que es un batido detox para mí eso es una cena detox porque como detox cuántas veces comer al día pues solo comer entre tres cuatro veces al día lita paso y dietista y entrenador personal tallarines huevo brócoli soja champiñones puerro cebolla pollo tomate correcto correctísimo aroa te la lleva otra lleva qué opina del ayuno intermitente que está bien para que pueda llevarla pero no para que no pueda llevarla en una estrategia más a la hora de pérdida de peso aunque yo considero que no es sostenible a largo plazo puedes subir la realidad eso la subiré pero de todas maneras hace nada acabo de subir a tiktok la receta de otro ramen que también está muy bueno y es parecido a ese de dónde eres de acuerdo a andalucía sandra hoy ha estado casi en esto como un día lo saca considera mejor dieta vegetal o un íbora yo para mí como si un íboro considero mejor un íbora más completa la proteína de origen animal es más completa que la vegetal pero también se puede llevar una dieta como se dice una dieta vegetariana y vegana de mira sandra aroa ya también se van intentando y lo ha conseguido no tiene acento cordobés en lo que pasa intentando vocalizar mucho porque como hablo rápido intento pronunciar la esa y eso pero que si cordobés cordobés que haces alguna dieta yo para mí no hago ninguna dieta yo hago la dieta cast and fit como de todo disfruto de la comida y es lo que intento enseñarle a los clientes que le llevo su dieta a enseñarle a comer que se puede comer de todo variado y disfrutar de la comida copina de los yogures proteico de mercadona pues mira que yo los consumo y lo recomiendo a determinados pacientes determinados clientes que tienen un objetivo de pérdida de peso ganancia de peso lo que sea y quieren darse darse un homenaje con algo dulce o bueno una buena opción una buena alternativa son los yogures proteicos de sabores no hay que abusar de ellos como todo porque tiene edulcorantes no son lo más interesante en el mundo más interesante un yogur natural pero bueno es una buena opción buena bryan aprovecho muchas gracias sandra no es por nada pero es que titular no se ve no pues lo adivinó exacto titulado no se ve pero la adivinó yo he pecado y he cenado frito pero es que ya te digo para mí pecar es matar a una persona es robar a alguien eso es pecar pero comerse un frito sea de verdad yo el en los pecados capitales comer frito no aparece entonces el hecho de comer no es pecado comer por gula si la gula un pecado pero comer una croqueta no es gula comer es comer y está yo sé no pizza pues fenómeno que ya te digo no es pecar el hecho de comerse una pizza una hamburguesa una croqueta el problema viene cuando comemos todos los días de croqueta o comemos todos los días pizza o comemos todos los días alimentos ultra procesados pero por meter un ultra procesado un frito de vez en cuando no pasa absolutamente nada que comer se ve yum yum pues son noodles vale vamos a decir un común un ramen de pollo brócoli huevo y un triturado de verduras que lleva seta lleva puerro lleva cebolla lleva tajín lleva salsa de soja y tomate y ahora que está muy bueno y de hecho eso hace nada he subido a crédito una receta de noodles parecido a esto tío que me estoy comiendo con mucha leche al final y tendremos el impacto que dice tenemos una mala percepción de lo que es hacer dieta porque dieta ya lo he dicho muchas veces todo lo que comemos a lo largo del día dieta y puede ser una dieta mal estructurada bien estructurada pero dieta dieta o sea una dieta puede ser una dieta a base de dono esa dieta también yo toda la semana comiendo sano por así decirlo verdura pollo hoy y ya tocaba frito yo que el frito no lo veo como algo necesario en mi vida de hecho que no tenemos ni freidora de aire ni freir los dos horas normal frito a lo mejor lo como si voy a algún bar un restaurante me apetece un flaming king me lo como pero no o sea ya digo yo no lo veo como hoy toca ya frito porque toca si tienen el hábito de comer frito lo está dejando mejor mira si un día te metes a la semana frito pues no pasa nada victoria son noodles de arroz con pollo brócoli huevo y una sopa de verdura con cajín y tomate no come pan ni agua mira de hecho el miércoles hice una sopa de pan no sólo comer con pan pero la fe de semana así que como pan en el desayuno como pan no es mal el pan tú no ves dónde está por mí no veo ahí ha salido con los amigos te vaya a la cama que va a llevar bueno casi mi idea es comer y jugar un poco a play que acabo de terminar ya de trabajar desde las cinco de la mañana tú solo sopa de pan exacto brian de hecho lo tengo ese sí lo tengo subido en youtube en cocina con castan fit puede buscar sopa de ajo castan fit y es una sopa que está brutal yo casi nunca como y se me antojado porque estoy mala y eso que te pasa madre mía tengo aquí una olla de nubes o sea tengo como para repetir cinco platos como este y me voy a comer enterita vamos me muero hambre que primero el prato era para la presentación ahora viene la comida cuando ha fruto al día pues depende del día hay días que como cuatro piezas de día que como dos día que como una día que como cinco a ver la olla comida aquí está ya va quedando menos es una olla bastante bastante enorme le vas a dar a jovar legacy pues me lo quiero pillar lo que pasa que está muy caro a mí me gustan más los ojos en físico así que me esperaré a que alguien lo venda en segunda mano no pillaré de segundo mano y yo lo que digo he preguntado ya a varias gente que no es fan 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 de harry potter y me han dicho que que mola pero como puedes comer todo eso te lo digo yo con hambre se come le ha guardado comida para cuando llegué no porque comer fuera así que esto para mí pese 5 pese 4 pese 5 de hecho ahora jugaré quiero jugar al orizón que me estoy pasando estoy con los oídos con constipado y dolor y dolor de garganta a vizos y tres por uno lo tienes todo vaya qué escena ceno noodles con pollo brócoli y verdura triturada dicen que beber durante la comida engorda no beber durante la comida no engorda eso es una suma tontería está en pijama estoy en pijama estoy en pijama ya hasta el lunes que no vuelvo a trabajar bueno no hasta el lunes no el domingo me tocó un entreno pero bueno y la idea descansar ya hasta el lunes la receta así de hecho ya os digo acabo de subir una receta de noodles que se parece a esta receta no exactamente está pero se le parece aunque esta receta la acabaré subiendo aprovecho muchas gracias alejandro gracias por seguirme también bien manda de ejercicio sí claro si soy entrenador personal o sea me dedico al entrenamiento personal y a la dietética rica pasta mañana de hecho haré haré raviolis me compré una máquina para hacer pasta y podía hacer ravioli así que lo grabaré y subir recetas y pisa de telepisa o la he hecho de la pizza pero ya contenedor va mejor noelia hace entrenamiento personal online también hago entrenamiento personal online autónomo presencial como online aunque yo consigo siempre que si lo podéis permitir mejor presencial que online sobre todo por motivación o sea si lo tenéis muy claro habéis hecho ejercicio antes y queréis algo más económico el online pero si no os recomiendo que vayáis a alguien que haga un entrenamiento presencial quiere tener el culo con el melocotón pues entrenar piernas y una buena programación las comidas no engordan engorda en el exceso de calorías exacto no hay ningún alimento que de por sí solo engorde ni adelgace ninguno o sea no hay nada que adelgace ni que engorde telepisa a llover si me como una pizza que se me apetece un montón dios como una pizza creo que desde navidad que no como pizza y la verdad que me apetece la gente me dice como que con todo lo que comen no engorda me muevo mucho lo que como como bien está bien repartido bien estructurado al final es comer entrenar y disfrutar pero redondo va a haber bot es decir dicho ya pero que comen pues mire alejandro son nudes con brócoli pollo que me ha llevado y como una salsa no es una sopa de verdura con tajín salsa de soja tomate y verduritas varias la situación y francisco cual o ha tenido que llegar porque lo acabo de decir ahora mismito y ya os digo si queréis hacer esta receta tenéis una parecida en tiktok que la receta la subiré pero más adelante de hecho es la primera que la hago y están muy buenas duermes bien cenando tanto mira ahora voy al sofá y caigo redondo quiero jugar a play a ver si soy capaz de no dormirme jugando a la play cuando ahora deja entre la cena y el desayuno o entre 7 y 8 horas o incluso menos entre 7 y 6 horas comida favorita por mí la mi comida favorita diría que está entre el salmorejo la paella y la filigua hay que desayunar todos los días no todo el mundo no todo el mundo se llena todos los días ni puede desayunar todos los días depende del hambre que tengas yo necesito desayunar todos los días hay gente que es incapaz y de hecho entre una gente que no puede ser una y tiene que ser una después del entrenamiento porque no puede pues bueno se agaza todo a todo el mundo yo recomendaría desayunar si se va a entrenar muchas gracias visto por el apoyo que es ayuno intermitente el ayuno intermitente es tirarse durante un periodo largo de tiempo sin comer eso sería el ayuno intermitente y romper el ayuno a las x horas por ejemplo a las 12 horas de haber hecho la última ingesta o comida no crees mejor comer cuantas veces cuantas menos veces mejor porque mejor comer de dos a tres que de cinco o seis porque todo depende del contexto mejor porque en qué contexto me estás hablando para de esto pide la lengua ¿O lo vi qué competing pesos o las 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 A ver. La única persona que me intertiene es en directo. Muchas gracias, Alejandro. Tengo una pregunta. Pregunta, Sandra. A ver. ¿Está mal solo comer una vez al día? Ni mal ni bien. Todo depende, ya te digo. Todo depende del contexto. Yo he llevado dietas de gente que solo podía comer una vez al día. No podía sacar tiempo en el día para comer más veces. O bueno, se puede. ¿Es lo más ideal? No. Porque al final pasa la hambre. Porque piensa que si quieres ganar peso, ¿vale? Meter solo una ingesta en un día. Tienes que meter una barbaridad de comida. Que a nivel digestivo no es nada interesante. Porque tienes que hacer unas digestiones de la leche. O sea, te tira el día entero haciendo la digestión. Entonces, yo comer una vez al día no lo recomiendo. ¿Qué no te queda otra? Pues lo que mandes. Pero yo no lo recomiendo. ¿Tú haces entrenamiento funcional en el gym o pesa? Pues mira, hago las dos cosas. Hago entrenamiento funcional, hago cardio y hago pesa. Dicen que comer menos veces mejor porque dejas descansar el sistema digestivo. Y también dicen que comer más mejor porque acelera el metabolismo. Ya te digo, no hay ningún estudio que aclare ninguna de las cosas. Comer menos o comer más. Todo depende del contexto. Ya te digo, hay personas que tienen anoresia, por ejemplo. Que hay el trastorno de la conducta alimenticia. Y necesitan repartir más lo que son la ingesta. Tú a una persona con anoresia no le puedes comer, no le puedes meter una comida al día. Tienes que meterle más comida al día. Es que todo depende del contexto. No es lo que digan de dicen que comer dos veces. Dicen que comer una. Dicen que comer carne. Dicen... Hay que ver los contextos. Yo no puedo decir, te recomiendo eso. Porque no sé cuál es tu contexto ni la situación en la que está. A ver... ¿Qué cena? Cenos noodles con pollo. Setas y verdura. Y brócoli. A mí el cardio me encanta. A mí me mola. O sea, yo no lo hago todos los días. Pero sí que una vez a la semana corro. Porque me gusta desconectar, correr y lo disfruto, la verdad. ¿A quién creemos? ¿Comer más o menos? Yo no digo ni más ni menos. Yo digo contexto. Depende. ¿Por qué tenemos que creer A, A o B? ¿Por qué no creemos a los dos? Que depende de todo. ¿Cuál recomiendas para un chaval de 14 años como yo de entrenamiento? Pues mira, entrenamiento de fuerza, jugar a fútbol, jugar a baloncesto, cualquier tipo de actividad, Francisco, te va a venir bien. Imaginemos que tengo tiempo para comer. ¿Qué recomiendas? Pues depende. Depende. ¿Pasa hambre? ¿Pasa hambre de lo que es el desayuno o la comida? Pues si pasa hambre, pues vamos a meter una media mañana. ¿Pasa hambre del periodo de la merienda a la cena? Pues si pasa hambre, vamos a meter una comida. ¿Pasa hambre desde la comida a la cena? Pues vamos a meter una merienda. Es que ya te digo, depende del contexto. Hola, Sara. Hijo, qué pinta sano. Está bueno, está muy bueno. Ya te digo, ya subí la receta, pero está muy bueno. Y teníamos mejor pinta. Esto parece ahora un vomito. Muchas gracias, Vitor, por los likes. Muy bueno. Hola, hola. Yo correr solo en educación física. Pues ya te digo, ya descubrirás cuando tengas una vida más estresante, más agobiada, cómo correr viene muy bien para desestresarse. A mí me ayuda a no pensar, a distraerme y pensar en otras cosas. ¿Mi comida favorita? Salmo orejo. Paella y fideuá. Es mi top 1 en comida. En el caso, el caso que no está. No entiendo eso, Aroa. Victoria, gracias por seguirme. Diana, yo peso 77.160. ¿Qué tal? Pues no tengo ni idea. Es que no puedo opinar del peso de una persona sin conocer el contexto de esa persona. Imagínate que me dice eso y tienes anorexia y te digo, pues bien, o te digo, pues mal, te mato. O sea, te mato en vida, literal. El hecho de opinar sobre el peso de una persona sin conocer el contexto de esa persona, sin ver a esa persona, puede hacer mucho daño a esa persona. Entonces, yo no puedo opinar aquí en directo sobre el peso de alguien de si está bien o está mal. Porque no conozco el contexto de esa persona. Por eso siempre doy respuestas muy ambiguas. Lo hago con control. Ángela, esa no la tengo subida, pero ya te digo, en TikTok acabo de subir una receta parecida. Esta la subiré, la subiré. Y la subiré también a YouTube a Cocina con Castanfit. No mientas, correrse una... No, de verdad, ¿eh? De hecho, yo estoy entrenando a una chica para posiciones. Voy con ella a correr los domingos. Y ahora cuando ella se presente a la posición, yo voy a seguir corriendo porque me gusta. Adela, ¿qué come? Lo he hecho con noodles con pollo, brócoli y verdura. Ale, muchas gracias. A mí andar aparte me apasiona. Y ando y voy estudiando y se me... Yo, mira, yo aprovecho el andar para subir vídeo a YouTube. Ando y voy subiendo vídeo, editando vídeo y programando. Así no me tiro el día entero sentado en el sofá. ¿Qué necesidad de comer? Más o menos solo los de cuerpos de vida. Yo creo que exacto, vale. Había entendido lo de correr. A ver... ¿Mandas a la gente, al médico, a hacer analíticas de sangre? Si pueden, sí. Siempre que puedan. Me gusta tener la analítica de mi cliente. Lo que pasa es que no todo el mundo puede hacer analítica porque le da miedo sacarse de sangre. Porque el médico no quiere hacer la analítica. Entonces, si la tienen, fenómeno. ¿Que no? Pues bueno. He ido un poquito a ciegas, pero lo ideal es siempre antes de hacer una dieta o ponerse en manos de un dietista nutricionista, tener la analítica. ¿Comida que odias? Ninguna. No veo ninguna comida, pero si a lo mejor alguna que me guste menos, pues podría decirte. Las croquetas. No soy muy fan de croquetas, aunque me las como. ¿Y el kebab? En el kebab podría decirte que es la que menos me gusta. Pero también me la comería, vaya. Yo creo que me paso comiendo. Me como un plato de kebab en tres minutos. No es que te pases comiendo. Comen muy rápido. Hay que comer más despacio. ¿Cómo comemos más despacio? Pues mírame. Yo como. Hablando con vosotros, me ayuda mucho a comer más despacio porque como muy rápido y comer con tenedor. Buenas noches. Tom, pues lo he dicho, noodles con brócoli, pollo y sopa de verdura. Es una ansiedad. Puede ser ansiedad, Victoria. ¿A qué juego de la play jugarás? Pues lo he dicho, jugaré al Horizon. Que llevo desde agosto intentándome lo pasar. Pues nada, Sandra, muchas gracias por pasarte. ¿Crees que se ha de ir al baño diario? Claro. Yo soy un reloj. Me levanto a las cinco de la mañana y a las cinco y media estoy cagando. Un reloj no falla, ¿eh? ¿Sabéis que hace saltar a la gente triste? Cuando no, Brian. Ahora mismo estás sentado en el sitio que se suele sentar tu novia, ¿no? Sí, exacto, Francisco. Así tengo controlado el frente. Pues nada, chicos, ya sí, se me ha acabado el plato. Así que lo he dicho, mañana nos vemos. Muchas gracias a todos por seguirme. Por seguirme también en YouTube, que ya somos casi 32.600 seguidores. Me quedan ocho seguidores para llegar al objetivo. Y nada, nos vemos mañana. Bueno, mañana no, nos vemos el lunes. Así que chao, chao. Me podéis seguir en Instagram para ver lo que como mañana, lo que ceno mañana, que lo subiré. Y lo he dicho, que tengáis buen fin de... Nos vemos. Chao, chao. Chao. Y esto nos apaga. Ok. Chao.